¡Hola! 1771 y como siempre estaremos dispuestos para papachar a los cumpleaños, a la señora que está viendo el programa, que siempre tiene algo que aportar, abrazar a la gente que está en los hospitales, a la gente que está privada de su libertad, nunca nos olvidamos porque lo mejor está por venir, sean todos bienvenidos. Así es, dos horas completas. La cocina de Oscar, por ejemplo, que es de mis favoritas, los espectáculos. Es más que no se puede perder porque no le puede cambiar. De aquí a las dos está prohibido agarrar el control, se tiene que quedar sentadita, viéndonos y disfrutando porque lo hacemos con mucho cariño para que usted lo disfrute, para que usted pase un buen momento para que se ría con nosotros y como dijo Oscar, si se quiere comunicar, con mucho gusto lo puede hacer. Ya es miércoles ombligo de semana, la verdad estamos muy contentos, nos encanta disfrutar cada día al máximo. Si hoy se levantó de malas, pues nada más cambia el pie. Vamos a cambiarle ese momento, vamos a sonreír, a engañar un poquito el cerebro para que todo nuestro día cambie y se ilumine. Muy chido. ¡Qué bonito! Están inspiradoras. Están haciendo muchos planes para la fiesta de Chantó. Tiene muy feliz María Andrea. ¿Sí? Ay, bien contentota yo. Sobre todo por todo lo que ha pasado en este viaje. Hoy se celebra el 73 aniversario de la Organización de Naciones Unidas y la verdad me encantó que en todas las primarias, muy temprano, los niños fueron ataviados, caracterizados, dependiendo del país que le haya tocado y por la mañana hubo, en frente del palacio, en la plaza de armas, un evento, la verdad, muy significativo. Con los trajes típicos de cada país. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué padre! ¡Ay, mira, ya te cuentes! ¡¿Qué bonito?! ¡¿Qué tal?! ¡¿Qué coincidencia?! ¡¿Qué coincidencia?! ¡¿Y el cumpleaños?! ¡¿Un año más de vida?! ¡¿Un año más de vida?! ¡Pero bueno, hasta el cielo un abrazo! ¡Abrazo, abrazo! ¡¿Qué? ¡¿24 soy?! ¡¿24 de octubre! ¡¿Y vas?! ¡¿Y vas?! ¡¿Y voy?! ¡¿Estabas pensando en algún cumpleañero?! ¡Pero yo también me quedé así! ¡Pero se me fue! ¡Bueno, también festejamos a todos los que llevan el nombre de Martín! ¡Chinito! ¡Martín Pantoja! ¡Martín Méndez! ¡Seguramente Adriana! ¡Seguramente Adriana le va a hacer un mole! ¡Ay, papá! ¡Y también a todos los que llevan el nombre de Luis! ¡Luis Armando! ¡Uy! ¡Medina! ¡Luis Armando! ¡Uy, demasiado! ¡Ahí está ahorita! ¡No, Luis, mi hermano! ¡Abrazos a toda la gente que cumple años! ¡Y la verdad! ¡Puede ponerse en contacto con nosotros! ¡Y con muchísimo gusto! ¡Yo quiero abrazar con la música de fondo! ¡A la doctora Marcela Valladares Heredia! ¡Feliz, feliz cumpleaños hoy en tu día! ¡Un beso con todo mi cariño! ¡Y bueno! ¡Cuando dices que es complicado! ¡Indica que... ¡Por ello! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Ay! ¡No le creo! ¿Con quién? ¡Cuéntanos bien! ¡Ahorita cuento! ¡A ver! Sí, oye, porque ya nos dejó... ¡No dónde andas hombre! ¡No nos estás invitada! o sea, a ver, espérense?! ¡A mí me están mandando y no me quieren invitar? ¡No! ¡Pues ni siquiera nos dijiste a dónde ibas! ¿Pues como que a dónde? ¿Pues no me están diciendo que vaya por el refresco? ¡Pues sí, pero de todos modos! ¡Ni siquiera pedí el dinero! Oye, ¿y ya tienes lista la comida? Por lo menos. Yo no tengo lista de comida porque la tiene mi patrón. Pero tú tienes que servirla, mi reina. Pues sí, obviamente, pero si no me van a invitar, pues yo mejor no. Ay, qué bárbara. Qué sentida. Mejor déjame le cuento a la gente que en las comidas familiares nada mejor que jarritos, un sabor naturalmente mexicano. Pues sí, sí, veanme. Ya lo saben, nada mejor que estar en familia con jarritos, un sabor naturalmente mexicano. Ahora sí, ¿nos ponemos de acuerdo? ¿O no lo trajiste? No lo voy a traer. ¿Por qué no? No me van a invitar. Yo quiero un jarrito. Yo no voy. De todos, ¿eh? De todos los sabores. ¿Pero me van a invitar? Sí, te vamos a invitar. La mitad. Vaya. La mitad. Váyase, váyase, pero traiga los jarritos, por favor. Le diste la cartera, qué bárbaro. No puedo confiar en ella. Pues es que es Leo. Es Leo, ¿no? Se supone que los Leo son bienes y buenas personas. Les gusta brillar. Entonces, si tienes muchas monedas, va a querer comprarse todo lo que sea brilloso. No sé, ya estoy nervioso. Pero vamos a ver qué dice, Mónica. Va, me parece perfecto. Para ver si le atiné o no le atiné. Pues ahí estuvo la primer parte. ¿Cómo te fue? Tenía razón. Y le entregué mi cartera. Te dije, el pobre se va a caer sin dinero y el Leo se va a llenar de dinero. Pero bueno, me dijo que con Virgo, abundancia. Ah, bueno. Entonces está bien. Entonces espero que el día de mañana lo recupere. Ya compré los refrescos. Ya los compré. Ya está todo bien. Pues mucha abundancia. Se me hace que no. Ahí sí se me hace que no. Oiga, pero si usted dice, yo soy Scorpio, yo soy, ¿qué será? Bueno, Libra, yo soy Sagitario. No, exacto. No se preocupe, a Mónica no se lo olvidaron. Esos vienen hasta la segunda parte. Más adelantito, todavía vamos arrancando este programa. Queda muchísimo más, así que no se vayan. Vamos a un corte comercial. Pero regresamos. Muchas gracias, pelona. Allí estaremos el domingo sin falta. Y ahora quiero pasar a lo siguiente. Amigos, déjenme platicarles que el fin de semana pasado salí de día de campo con un pequeñitito corte comercial. Pero regresamos aquí a Pásala, no te vayas. Oye, ¿no, Andrea? Oye, la verdad es que muy padre aprender acerca de estas tradiciones porque luego estamos muy acostumbrados a las tradiciones norteamericanas y pues también lo de nosotros está muy, muy bonito. Todo lo de los altares. Es lo mejor que podemos celebrar. Es lo más bonito que hay, así es. La verdad es que son tradiciones desde hace mucho tiempo que nos enseñan los abuelitos, los tíos y uno tiene que aprender pues a abrazarlas, a poner su altar en la casa, a hacer todo eso que es tan, tan bonito. La manera de ver la muerte para el mexicano es tan padre, o sea, una fiesta, colores, es una vida nueva y eso está increíble. Claro, y es por ello que yo me fui a la calle a estar entrevistando a diferentes, diciendo que les han pasado algunas cosas sobrenaturales. Entre ellas, pues que se baja el nivel de la bebida que les ponen o que el sabor de los alimentos ya no es. Lo que pasa es que primero se les celebra a los niños y ya después a los adultos. Ah, claro, a los 10 puntitos. Ajá, a los inocentes, que se va al cementerio y en las tumbas de los niños, pues en los altares en casa y ya al día siguiente, y es en los adultos, es como Pánuco y en la Huasteca en general, pues las viajadas se dividen en primarias, quínderes, primarias y secundarias. Me parece, no estoy muy seguro, lo de las secundarias, el día primero y el dos es lo de los adultos. Que los bailes son los nombres que se mencionaban en la cápsula. Sí, hay muchísimos nombres, casi todas sonan igual, pero son distintos nombres. ¿Por qué se baile el chantolo? Porque es una... Yo como vivo te disfrazas de otra persona para que la muerte no te encuentre. Y se supone que es el día de una persona difunta o un personaje de los que seguramente están en todos los cementerios. Oye Mario, es súper interesante aprender de todo esto, ver también cómo cada ciudad o cada pueblo maneja diferentes tradiciones, pero al final todas van hacia lo mismo, a festejar, a celebrar, a decirle a esa persona que se adelantó, que está ahí viendo en otro plano, que aquí lo recordamos, que lo queremos, pero que pues que siga adelante, ¿no? O sea, tanto color, tanta vida y toda esa vida después de la muerte. Y que hay una visita, una visita anual que es precisamente en estos días. También cabe señalar que bueno, aquí tenemos a Pánuco, que es donde pueden ir a pasar la fiesta, impresionante, a vivir los chantolo, la comida y en Altamira también están haciendo un evento muy importante para que vayamos. Así es, hay que aprovechar que tenemos lugares tan cercas donde podemos vivir todas estas tradiciones. La verdad es que si usted va, se va a enamorar más de nuestro México precioso. O vea la película de Coco, también es un referente muy importante. Claro, y eso ayuda a que los niños del día de hoy no pierdan esas tradiciones. Gracias a ese tipo de películas, los niños se van enamorando y queriendo ser más, pues seguir esas tradiciones. Como por ejemplo, todos los niños quieren ser, ¿cómo se llama? ¿Miguelito? Miguelito, Miguelón. Y todas las mamás quieren ser mamá Coco. Mamá Coco. Pero bueno, no hay que perderlas y próximamente aquí en Pasarela también las estaremos celebrando muy a lo grande. Así es. ¿Qué les parece? ¿Estamos a un corte mientras? Me parece perfecto. No se vayan porque regresamos. No. Se me movió el piso tantito, hombre. No me juzgues. Ya me metí en pie, hombre. Es que estoy muy emocionada porque el día... Qué rápido se me pasa el tiempo. Dicen que se te pasa rápido cuando disfrutas algo. Y se me ha ido de volada, Fray Chet. Vemos a la una de la tarde, Fray Chet. No se olvide donde vamos a conocer ya a estas finalistas y donde posteriormente se juntan todas para conocer a la ganó. Nosotros no sabemos aunque estuvimos allí, ¿eh? Claro que sí. Es sorpresa. Hasta mañana, recuerden. Nos convieron ir a bien en secreto. Hola, sí. Pronto. Vamos del otro lado con Maritza. Ella está esperando a los Maritza a ver qué traen. A lo mejor, Maritza. Oigan, necesito que aparten próximamente una fecha porque viene a nuestra zona conurbada. Usted ya lo vio. A través de los diferentes medios y ahora aquí en Televisa quiero compartírselo de nuevo. Yuridia. Yuridia, sí, en nuestra zona para cantar el amor al desamor a todo el desgraciado. Y para eso está con nosotros Giselle y varios. Bienvenida. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por este. Un ánimo de calidad. Claro. No tienes que viajar para verla aquí mismo. Disfrútalo. Y mandas la nota de voz a quien se la estés dedicando y todo. Porque además vienen canciones desde sus inicios, como fue Ángel, que bueno, para mí ha sido la canción más épica de Yuridia, hasta Amigos No, por favor. ¿Tú tienes un amigo o no amigo que te marca a las dos de la mañana? No, no tengo, pero lo canto con el sentimiento como si lo tuviera. Pero tuve. Ah, no, no es cierto. Muchas gracias por estar con nosotros, Giselle. Muchísimas gracias por dejarme estar aquí. Ahora sí, vamos del otro lado con María Andrea. Muchas gracias, Merce. Y es que yo tengo una noticia para toda la gente que no sabe qué va a ser hoy o mañana. Escuchen bien, porque Rapala te invita este miércoles 24 y jueves 25 de octubre. Estamos con muchas cosas más en Pasarela. No se vayan porque acuérdense, es en vivo hasta las 2 de la tarde. No le vaya a cambiar. Vamos a ir a un corte, pero regresamos. ¿Qué creen? Llegó la oportunidad de ir juntos con BRV. La primera SUV Honda para 7 pasajeros desde $3,293 pesos al mes. Y durante todo octubre con 0% de comisión por apertura. Presenta. Creamos tu primera SUV Honda para 7 pasajeros con ahorro de combustible. Estrénala ya desde $3,293 pesos al mes, más 0% de comisión por apertura. BRV, te lajo para ti. Y también quienes son los super platicadores son Alejandro, María Andrea y Brigitte. ¿Qué traman? Cuéntenoslo todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!